Conoce en un minuto al Staffordshire Bull Terrier o Staffie. En la región de Staffordshire, en Inglaterra, se originó a lo largo del siglo XIX, específicamente en la década de 1800. Utilizados en competencias crueles, como peleas de perros y enfrentamientos con toros hasta su prohibición en 1830. En la década de 1930 fue cuando el General Club del Reino Unido le otorgó el reconocimiento oficial. Son perros muy musculosos y compactos con una cabeza ancha y mandíbulas muy poderosas. Los colores más comunes son el atigrado, el rojo, el blue, el negro, blanco y sus variaciones. La altura a la cruz son de 36 a 41 centímetros y un peso de 13 a 17 kilogramos. Pese a su pasado, tienen un fuerte vínculo con sus familias y su predisposición a llevarse bien con los niños. Es puro cariño. La educación y socialización adecuada son clave para desbloquear su comportamiento amigable y equilibrado. Requieren ejercicio regular para mantenerse saludables y felices. Paseos diarios y tiempo para jugar son esenciales para su bienestar. Suscríbete, dale like y si quieres saber más entra en cantar.com